La señal del cielo, el que ama tanto que murió por ti, dale un minuto de tiempo a Dios. Escucha la señal, la señal del cielo, escucha la señal, la señal del cielo, escucha la señal, la señal del cielo. Estás escuchando Minuto de Dios Radio Medellín, HJIL, 1230 AM Kilohertz, una emisora católica para la gloria de Jesucristo. 10 con 5 minutos de la mañana en tu emisora Minuto de Dios. A continuación te invitamos a escuchar el programa de la doctora Elizabeth Guerra Gómez, Amor en el Aire. Sean todos bienvenidos. Cinco emisoras unidas en un mismo espíritu. Cinco emisoras unidas en un mismo espíritu. Emisora Minuto de Dios, llegando a muchos lugares de Colombia. No tengas miedo, hay esperanza para tu vida, hay vida para tu amor, hay amor en el aire. Bienvenidos a este espacio diseñado para ayudarte a entrar en sintonía con tu relación. Conduce Elizabeth Guerra y los profesionales de la Clínica para la Familia. Riega la voz, comienza Amor en el Aire. Sí, señores, muy buenos días, buenos días, familia bella, buenos días, mi gente linda, mi gente Minuto de Dios. Aquí estamos como cada día trayéndoles mensajes de esperanza, de vida, de restauración para sus corazones, para sus hogares, para sus familias. Qué placer es poder estar aquí en este nuevo día que Dios nos regala. Porque como siempre se los digo, todos los días son una nueva oportunidad para crecer, para avanzar, para darle gracias a Dios. Te levantaste de pronto un bajito de ánimo, pues dale gracias a Dios. Tienes problemas hoy con tu familia, dale gracias a Dios. Tienes dificultades con tu pareja, dale gracias a Dios. Y verás que darle gracias a Dios se convierte en el camino que te va a abrir la ruta para poder salir de cualquier depresión, de cualquier tristeza, de la angustia, de la ansiedad, del temor, de ese mal genio tan maluco que mantienes a veces. Conéctate, conéctate con la fuente inagotable del amor y nosotros queremos ayudarte con eso. Un saludo pues para toda la gente linda, Minuto de Dios, en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá, en Buga, mi gente bella de Medellín. Todas las personas que nos escuchan también por fuera del país a través de nuestra aplicación Emisoras Minuto de Dios o de nuestra página web www.minutodedios.fm. A todos los que en este momento nos están viendo a través de Facebook, saludo especial mis Facebook videntes, bellos, hermosos, preciosos, muñecos, lindos. Compartan pues la transmisión para que se vean más bonitos, compartan la transmisión y lleguémosle a muchas personas, seamos pues canales de vida y de bendición. Yo sé que este programa de hoy nos va a edificar muchísimo porque todos los papás y mamás estamos en este momento haciéndonos muchísimas preguntas de cara a nuestros hijos, a su crianza, al modelo educativo y a tantas otras cosas. Por eso, hoy en nuestro Jueves de Familia vamos a responder una pregunta. ¿Oíste? ¿Será que mi hijo es hiperativo? ¿Este niño será que es hiperativo, doctora? No se queda quieto este niño, no asesinó correr por toda la casa. Este niño no quiere sentarse a estudiar, doctora. Yo ya no sé qué hacer con él. Pues hoy vamos a responder esa y muchas más preguntas. Por eso, comparte esta transmisión si conoces a alguien que cree que su hijo es hiperativo y seamos canales de vida y de bendición. Vamos entonces a comenzar con la decisión del día, colocándonos en las manos de nuestro amado Dios para que él nos ayude a reflexionar y a trabajar decisiones de cambio y de transformación. Amar es una decisión, perdonar es una decisión, la vida es una decisión. Por eso, comencemos nuestro programa con la decisión del día. Amar es una decisión, perdonar es una decisión y vivir es una decisión. Y en estos momentos que estamos viviendo y que estamos atravesando, ni se diga que se hace fundamental, perentorio, inaplazable poder tomar decisiones de vida. La decisión que hoy te traigo es una decisión que sé que te va a llenar el alma, una decisión que sé que te va a trastocar, una decisión que sé que va a movilizar cositas en ti y te va a llevar finalmente a convertirte en el protagonista de tu vida, circunstancias o decisiones. Dice Stephen Covey, no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. No es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. En este nuevo día, tú tienes la posibilidad de decidir sobre tu presente. Seguramente hay muchas cosas que no has pedido para ti. Enfermedad, abandono, pérdida, escasez. Pero independientemente de las circunstancias que estés afrontando, no son estas las que te determinan, son tus decisiones las que marcarán la pauta de lo que sigue para ti. Así que sal de la prisión de la victimización y asúmete como el protagonista de tu historia. Deja de ver lo negativo y enfócate en lo positivo. Aparta la vista de lo que falta y céntrala en lo que abunda. Transforma la tragedia en oportunidad y emerge con fuerza aún de las cenizas. Nunca olvides que mientras haya vida, hay esperanza. Y si estás leyendo esto y en tu caso, escuchándolo, es porque todavía queda mucho camino para ti. Ánimo, no te rindas. Es tiempo de tomar una decisión de vida. Todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por momentos de prueba. Todos pasamos por circunstancias que nos ponen un poquito en jaque y nos llevan a cuestionarnos tantas cosas en nuestra vida. Pero en tus manos está. ¿Cómo vas a decidir? Yo sé que hay cosas que tú no pediste y que ocurrieran. Yo lo sé. Yo tampoco he pedido muchas cosas para mi vida. Pero si esto es lo que ha llegado, ¿qué más nos queda? Transformar nuestra realidad por medio de nuestra actitud. Si tú te quedas en el banco de la queja, en el banquillo de la acusación, si tú te quejas en la conmiseración y la victimización, créeme, nada va a pasar en tu vida. Solamente vas a vivir días muy desagradables, días muy malos. Pero si tú hoy tienes la capacidad de reinventarte, si hoy tú tienes la capacidad de resignificar lo que estás viviendo y empezar a tomar decisiones de vida con ello, yo te aseguro que todo será diferente. Así que ánimo y fuerza. Esta es la invitación que te hace hoy decisiones de vida en el segundo tomo. Recuerda que hay tomo uno y tomo dos y que este, por decir algo, podría ser un maravilloso regalo para mamá. Al corazón. Así que www.latienditadelamor.com.co Y a propósito de nuestro patrocinador del día, hoy desde la Tiendita del Amor me traen esta conferencia para regalarle a nuestros oyentes, especialmente a nuestros Facebook videntes, juez o camarada, haciendo frente a los momentos difíciles. Todos los que están en Facebook, es entonces súper atentos, porque por cortesía de la Tiendita del Amor, productos que llegan al corazón, tendremos esta maravillosa conferencia para rifar entre ustedes. Marcelita, a quien saludo en las comunicaciones, les estará haciendo una pregunta minutos antes de terminar el programa, tipo 10 y 45, porque hoy vamos a tratar de terminar muy puntuales. Me están haciendo correr mucho en el compromiso que tengo después de este, así que súper atentos. Sin más preámbulos, pues, quiero darle la bienvenida a mi camarada, coequipera, compañera de camino de lágrimas, que en estos días estaba, que pedía, mejor dicho, un pasaporte para el más allá, la inconfundible Carolina Tamayo, que hoy nos acompañará en nuestro jueves, jueves de Ked y Omara del Carmen, a quien también saludo en el control. Tu familia es tu mayor tesoro. Por esto, en Amor en el Aire, queremos acompañarte a cuidarla de la mejor manera. Hoy es jueves de familia. Sí, señores, hoy es jueves de familia, a fondo hoy en Amor en el Aire, me dio mi querida, y tengo entonces conmigo a Carolina Tamayo. Carito es, entre otras cosas, protagonista de nuestros jueves de familia. Ella siempre está súper conectada con nosotros. Pero hoy yo quiero ostentar un poquito su trayectoria, porque precisamente Caro, dentro de sus múltiples estudios, es específicamente licenciada en Educación Especial. Licenciada en Educación Especial. Y dentro de lo que abarca esta maravillosa profesión, y yo te lo he dicho, Caro, en oportunidades, qué lindo es lo que puedes hacer por los niños y por las familias, dentro de lo que abarca su profesión, pues el tema de hoy es uno de sus fuertes. Los chicos y chicas con necesidades educativas especiales. En este caso específicamente vamos a hablar del TDAH, Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad. Ya ella es la experta y nos lo explicará al respecto. Así que, mi querida Caro, muy buenos días. ¿Cómo me le va? ¿Ya más tranquilita? ¿Ya más conectada, pues, con la vida? Ay, sí, Eli, un saludo muy especial para todos y para ti también. Sí, estaba que me enloquecía, pero la verdad, como les dije, porque por el grupo que tenemos del maestro de mamá, es nuestro desahogo. Nos acompañamos para escribir ahí, para no juzgarnos. Y cuando les escribí que estaba desesperada, creo que fue un descanso, porque siento la empatía de todos y sabemos que tenemos esos días locos en los que queremos salir corriendo. Y bueno, somos mamás reales, como siempre le hemos dicho. Y esta es la realidad de la maternidad. Pero ya, ya cogí fuerza. Estoy bien de nuevo. Y sabes qué, a mí me encanta, Caro, cuando tanto tú como yo, como moderadoras de El Maestro de Mamá, el grupo al que invitamos a todos a pertenecer si todavía no lo han hecho, e igualmente a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba elmaestrodemamá. A mí me encanta cuando tú y yo entramos en crisis y podemos hacer catarsis a través del grupo, porque tú no te alcanzas a imaginar el bálsamo que esto le da a las mamás. O sea, es decir, a ellas también les pasa, ellas también se enchuquezan, ellas también pierden el control. Por supuesto, es que somos, como siempre lo hemos dicho, tú y yo, madres reales. Tú que me estás escuchando, eres una madre real. Todas somos madres reales. Tú, papá, que a veces pierdes el control, que no sabes qué hacer con tus hijos, eres un padre real. Todos somos padres reales, no somos padres ficticios, no somos padres de literatura, somos padres de carne y hueso. Entonces, benditos sean tus desiertos que nos permiten traer tanta luz. Quiero entonces, mi querida Caro, que tomes la palabra y nos ilumines hoy con este tema. Y yo quiero arrancar con la pregunta que formulo precisamente hoy en la transmisión en Facebook. Mi hijo no se queda quieto. Y te lo digo, esto es una pregunta a nivel personal, porque literalmente mi hijo no se queda quieto. Entre otras cosas, que pues ahorita nos hablarás de eso, es demasiado motriz, demasiado kinestésico. Y yo, pues aparte de que tengo unos antecedentes importantes por la familia de mi conchuge, de hiperactividad, pues yo cada día reafirmo más que mi hijo es hiperactivo. Entonces, Caro, cuéntanos qué es esto. ¿Qué es la hiperactividad? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cómo saber si un niño es o no? Y pues en la segunda parte del programa, quiero que nos des todas las herramientas para poder hacerle frente a esto. Te escuchamos, Carita. Bueno, les cuento a todos que hoy no solamente hablaré como la especialista, que bueno, he tenido la experiencia de trabajar con niños y con familias con déficit de atención y hiperactividad, sino que también yo soy persona, soy una adulta con déficit de atención y hiperactividad. ¡Ah, sí! Entonces, el tema me apasiona, tú lo sabes, Elisa lo ha vivido en carne y hueso, por Dios, en nuestras tradiciones. No digas que no. Entonces, claro, entonces también es un tema que me apasiona muchísimo porque lo vivo, lo vivo a diario, he aprendido a vivir con él y me permite empatizar bastante con los niños y con las personas que tienen esta condición, inclusive con los papás. Cuando los papás me dicen, ay, es que mi hijo le dio un diagnóstico de hiperactividad, y yo, bienvenido a la familia, yo también tengo. Entonces, como ellos ver que el adulto, el profesional que le estoy consultando también tiene, como que también lo relaja y dice, ah, bueno, listo, tampoco es tan grave. Hay esperanza. Y sabes una cosa, Caro, perdón que te interrumpa allí. Qué rico, y te invito, te dejo, yo siempre te dejo tareitas, pues, aquí en el programa. Te invito para que te unas, no sé si con Cristina, no sé si con Isabel, a lo mejor Isabel sea una muy buena candidata para eso, o con Lina, que son nuestras especialistas en pareja en la clínica, para que hagan un seminario que se titule algo así como auxilio, mi esposo es hiperactivo o mi esposa es hiperactiva, mi pareja es hiperactiva. Porque hay muchos, existimos, porque en alguna medida yo me incluyo allí, aunque nunca me dieron un diagnóstico, claro que lo mío va por otro lado, yo soy es más maníaca que hiperactiva, pero existen muchos matrimonios que hoy se ven amenazados por la hiperactividad. Por ejemplo, dejemos así, pero entonces te pido que trabajemos en ello, trabajemos en ello y ahí te dejo esa tarea. Auxilio, mi pareja es hiperactiva. Continúa. Podemos entrar a Javier para que dé su testimonio. Exacto, Javi puede decir lo que es padecer. O en mi caso, el mío no es tanto hiperactivo, pero sí tiene un déficit de atención que se las boga, Dios mío bendito. Tú le estás hablando al príncipe y de repente, amor, siento que no me estás prestando atención. ¿Ah? Haga de cuenta, haga de cuenta. Entonces, ahí tenemos un reto importante para trabajar. Listo, Karin, entonces entrémonos en el tema. Listo, entonces, lo primero que quiero hacer claridad es que tal vez en este momento muchas familias pueden estarse haciendo esta pregunta. Tal vez antes no se la habían hecho, pero es muy probable que con las condiciones que estamos viviendo en este momento haya surgido la inquietud en casa. ¿Será que mi hijo es hiperactivo? Porque además es la palabra de moda, ¿cierto? Tomó mucha fuerza la palabra de moda, la hiperactividad, y tú haces charlas a veces, Eli, sobre eso. Doctora, mi hijo es hiperactivo, pero imperativo, dices. Imperativo. Hay un chiste, pero es verdad. Han cogido, se ha cogido como la palabra como de moda. Entonces, vemos ya que un niño se mueve mucho y de una se nos viene como que nuestro cerebro recuerda la palabra hiperactividad porque ya la tenemos relacionada. Y de manera inmediata nos trasladamos como al trastorno como tal, como si ya lo tuviera, lo queremos diagnosticar. Y los etiquetamos. Entonces, yo quiero aclarar. Dime. Y los etiquetamos de paso. Exacto, y los etiquetamos. Entonces, tú eres hiperactivo, eres hiperactivo. Entonces, yo quiero aclarar que es muy probable que esta condición de confinamiento que ya llevamos, llevamos para qué, para tres meses, no sé, ya perdí la cuenta, esté influyendo en las características de nuestros hijos. Llevan mucho tiempo encerrados. El tema de la actividad física ha disminuido. Por más que queramos hacerlo en la casa, igual no es lo mismo que salir a caminar, que ir al jardín, que ir a la escuela, que ir a sus clases extracurriculares. Entonces, obviamente, toda esa energía natural, porque los niños tienen una energía y una necesidad de movimiento natural y necesaria para su desarrollo, puede ser que en este momento se está como acumulando. Entonces, es muy probable, inclusive, que ellos estén empezando a experimentar ansiedad, a experimentar angustia, y que eso se esté transpolando a conductas que uno dice, está como hiperactivo, ¿cierto? Que lo vamos viendo como que se mueve más o como más hiperactivo. Eso no quiere decir que mi hijo sea hiperactivo. Tener conductas hiperactivas no quiere decir que mi hijo tenga un trastorno por difícil de atención y hiperactividad. Existen, todas las personas somos distintas, y existe algo que se llama las inteligencias múltiples, y dentro de esas inteligencias múltiples está la inteligencia de tipo kinestésico. ¿Qué quiere decir eso? Que son los niños que aprenden a través del movimiento. Los niños están en constante aprendizaje todo el tiempo, no solamente cuando van a la escuela, no solamente cuando los sentamos en una mesa, todo el tiempo están aprendiendo. Pero unos niños aprenden más desde lo visual, observando, otros aprenden más de lo que escuchan, en cambio otros aprenden más de lo que hacen. Entonces, lo quieren hacer todo el tiempo, quieren correr, saltar, brincar, y necesitan experimentar, necesitan que el aprendizaje pase por su cuerpo para poder incorporarlo. Eso es un estilo de aprendizaje, es una característica de mi hijo. ¿Cuándo yo debo preocuparme por si es PH o no? O sea, ¿cuándo son como los factores de alarma que yo puedo decir? No, 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 ya sí se está pasando, pues, como de la raya. Entonces, vamos con lo que puede ser dentro de lo normal, por decirlo de alguna manera, no me gusta la palabra normal, pero bueno, lo que puede ser dentro de lo típico y lo que se sale de lo típico, ¿cierto? Lo típico es que los niños, hasta los 9, 10 años, más o menos a los 9 ya empieza a bajar un poquito el nivel, pero lo típico, la mayoría de los niños, hasta los 9 años se mueven, porque necesitan eso, necesitan moverse, porque para que su cerebro se desarrolle, para que lleguen conceptos importantes de espacio, de tiempo, de coordinación ojo-mano, que luego los van a llevar a adquirir los conceptos académicos mucho más fácil, necesitan del movimiento. Es absurdo que a mí me digan que cuando de pronto vamos a jardines infantiles o escuchamos a maestras, perdón, ustedes saben que son mis cólegas, las quiero mucho, no es nada personal, pero cuando escuchamos de pronto a las maestras decir mucho, no, es que eres hiperactivo, o sea, señalar a los niños de hiperactividad cuando están a los 4, 5, 6 años, de esos casos, o sea, yo como especialista les puedo decir que muy pocos casos se pueden diagnosticar antes de los 6 o 7 años, antes de que se empiece la edad escolar como tal. Muchas veces los etiquetamos, pero como les digo, es un estilo de inteligencia, es un tipo de inteligencia, es su necesidad acorde a la edad. Cuando de pronto se pasa de lo típico, de lo normal, de pronto a un factor de alarma, cuando estas características afectan su aprendizaje, afectan su vida cotidiana, es decir, es el niño que realmente se distrae muchísimo, hablando, bueno, aquí ya entro ya un poco más en lo conceptual. El trastorno por déficit de atención es un trastorno de origen neurobiológico, quiere decir que nacemos con él, que hace parte, que está aquí en nuestro cerebro, es en el 70% de los casos, tiene una incidencia 70% hereditaria, generalmente alguno de nuestros padres. Virgen Santa. Y hay varios tipos. Perdón, doctora, o sea que si la abuela es hiperactiva y el papá es hiperactivo, hay una carga genética importante. Total, sí, hay una carga genética importante. Por ejemplo, mis hijos tienen una carga genética importante frente al TDAH, porque yo lo tengo. Y aunque de pronto, si mis hijos no lo desarrollan, pues obviamente, de pronto sus y mis nietos sí lo pueden desarrollar. Muy bien. Entonces hay varios tipos de TDAH, ¿cierto? Está el subtipo inatento, es decir, que son las personas que tienen características más de déficit de atención que precisamente como el príncipe hermoso y como esta señorita aquí que lo tiene combinado. Entonces que te hablan y tú pareces, a veces parecemos como si los estuviéramos escuchando, pero realmente cuando nos preguntan no tenemos ni idea. O no sé si te pasa a él y con tu príncipe, pero a mí me pasa que luego Javier me dice, pero yo te dije, ¿cuándo? Tú me dijiste, pero te acabo de decir. Si no, perdón, Caro. Me miraste a los ojos, me miraste a los ojos, me miraste a los ojos, me dijiste, por favor, pon mi atención. Hay que preguntarle a Juliet, la directora administrativa de la Clínica para la Familia, nuestras experiencias en junta directiva, cuando el señor gerente dice, a mí no me dijeron, a mí no me dijeron, le mandamos las conversaciones, le ponemos los videos, aquí está, mira, el acta dice, pero él dice que no se le dijo. Pero mi Caro, délo ahí, nos quedamos en subtipos, ¿listo? Estamos el primero, que es de predomino inatento, y al regresar de esta pequeña pausa que vamos a hacer para que nuestra emisora de Bogotá pueda ir a cumplir con sus compromisos comerciales, retomamos todo lo demás, aprovecha, Carito, para que revises todas las preguntas y aportes que nos están haciendo en Facebook, y a partir de ahí puedas retomar para que construyamos juntos. Estamos aquí, en nuestro programa Amor en el Aire, y ya regresamos. Estamos en Amor en el Aire. Cinco emisoras unidas en un mismo espíritu. Cinco emisoras unidas en un mismo espíritu. Emisora Minuto de Dios, llegando a muchos lugares de Colombia. Dios soñó tu familia, ahora tú trabaja por ella. Por eso, agéndate con Amor en el Aire y la Clínica para la Familia. Amor en el Aire Hola a todos, soy Isabel Undoño, soy Isabel Undoño, psicóloga en la Clínica para la Familia, y tengo para todas aquellas que son mujeres y están deseosas de brillar con su luz propia, sean casadas, ennoviadas, viudas o soluteras. Esta invitación es para ustedes. El próximo sábado, el 9 de mayo, de 10 a 12 de mediodía, daremos inicio en su modalidad virtual, el grupo terapéutico Mujeres que Brillan, donde trabajaremos la autoimagen, el autoconcepto, la autoestima, el amor propio, la feminidad. Las estaré acompañando con todo el amor del mundo, también como mujer. Así que inscríbanse. Si tienen alguna amiga, compañera o familiar que también esté deseosa y te quiera sentir acompañada, pues invítale, envíale esta información. Allí las espero. Chao. Como miembros de una relación, estamos llamados a velar por mantener nuestro espíritu alimentado en el amor. Dios jamás niega el amor a quien se lo pide con corazón humilde y dispuesto. Recorrer el camino espiritual al mismo tiempo nos permite construir juntos y con bases sólidas un amor extraordinario alimentado por la fuente inagotable del amor. Te invitamos a crecer junto a tu pareja en nuestro próximo módulo del programa Planeamar. Hagamos un trío construyendo nuestro proyecto de vida en pareja de la mano del maestro. ¿Qué esperas para inscribirte? Quienes tienen miedo a morir han tenido miedo a vivir. ¿Cuánta realidad contenida en tan pocas palabras? El miedo a la muerte es sin duda uno de los más grandes agobios de la humanidad. Hacemos lo que sea por extender nuestra vida. Nos negamos a aceptar la enfermedad y queremos hablar de todo menos de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué la negamos y la esquivamos? ¿No es acaso la única realidad que tenemos sentenciada desde el momento mismo en que nacemos? En esta conferencia quiero invitarte a reflexionar al respecto a que juntos transitemos por el oscuro camino de nuestro inevitable destino transformándolo a nuestro paso con la luz de la esperanza que nos produce comprender que nuestra esencia exhala eternidad. Quiero invitarte a dejar de vivir con miedo a morir para que así puedas morir un día habiendo vencido en miedo a vivir. Sí, señores, allí estaba pues nuestra invitación para este próximo lunes será mi más reciente conferencia vivir con miedo a morir o morir sin miedo a vivir. Yo no sé si tú te has detenido a pensar que quizá la razón por la cual le tenemos miedo a la muerte es porque no estamos sabiendo vivir. es porque sabemos que tenemos un millón de cosas pendientes a lo mejor no hemos amado lo suficiente no hemos entregado el corazón lo suficiente no hemos perdonado lo suficiente y todos estos pendientes nos llevan al miedo al miedo a morir. Hoy estamos viviendo una realidad que nos pone de cara a la muerte y tú que me estás escuchando puedes resignificar esto para ti para tus hijos para tus padres para todos por esto te invito para que no te pierdas esta próxima conferencia que dictaré el lunes 11 de mayo en esta conferencia te voy a dar herramientas para que le hables a tus hijos de la muerte en esta conferencia te voy a dar herramientas para que puedas permanecer en paz tranquilidad y esperanza frente a este tema pero sobre todo en esta conferencia quiero invitarte a conectarte con esa esencia que exhala eternidad tú no estás aquí para quedarte en este terreno tú estás aquí para trascender a la eternidad así que cordialmente invitados esta y todas nuestras invitaciones mujeres que brillan planeamar todo esto lo pueden encontrar en www.clinicaparalafamilia.com allí pueden adquirir sus entradas todas las conferencias están con costos rebajados para que puedan ser asequibles para todos cuesta tan solo 10 mil pesitos es tu aporte o lo que tú nos puedes apoyar para seguir haciendo esta misión así que cordialmente invitados para que podamos participar de estos espacios adicional a esto quiero recordarles que todos los profesionales de la clínica para la familia están a su servicio ustedes pueden consultar por ejemplo con Caro que es nuestra invitada el día de hoy y pueden pedir consultorías con ella muchas personas en este momento nos están escribiendo y nos comparten y nos comentan que sus hijos tienen características que no saben si son o no son TDAH que no saben cómo manejarlo hoy vamos a darles herramientas ya en minutitos pero realmente muchos de sus casos ameritan una consultoría que rico que puedan hacerlo adicional a esto están todos nuestros profesionales dispuestos para acompañarlos en terapia de pareja en terapia de familia en terapia individual así que comuníquense con nosotros www.clinicaparalafamilia.com o a través de nuestra línea whatsapp 300 674 9247 para que nos comprometamos con la causa estamos aquí gracias a sus oraciones y a sus donaciones así que anímate y ayúdanos a seguir transformando vidas la vida no para y la evangelización tampoco te invitamos a seguir haciendo tus aportes para que la red de emisoras Minuto de Dios siga cambiando vidas puedes hacer tus aportes cuenta de ahorro en Bancolombia 1033 251 7608 convenio 21892 o en efecti convenio 110914 referencia 1079 tu ayuda es muy importante para nosotros señores tu ayuda es muy importante para nosotros así que ánimo ánimo acompáñanos a seguir creciendo en esta misión acompáñanos a seguir extendiendo esta misión y a vivir la realidad de esto que Dios nos ha encomendado ya desde nuestro padre Rafael García Herreros todos estábamos siendo llamados a servir por eso adelante pueblo de Dios durante esta crisis hemos estado aquí para apoyarlos para acompañarlos para llevarles esperanza para llevarles vida para llevarles bendición pues este es el momento para que ustedes nos ayuden a seguir adelante con esta misión aquí les dejo el número de la cuenta el número del convenio y les invito para que podamos entonces todos apoyar esta misión que es nuestra familia minuto de Dios vámonos vámonos entonces a retomar con nuestra red de emisoras y ya regresamos con amor en el aire estamos en amor en el aire bueno seguimos en amor en el aire mi cámara como que se congeló quedé haciendo ahí mala cara quedé petrificada entonces Caro estás en toda la pantalla en estos momentos para que nos sigas compartiendo acerca de este tema tan importante y de la necesidad de transformarnos frente a la mirada de nuestros hijos escuchamos Carito nos quedan nueve minutos ay Dios mío bueno entonces voy a retomar rápido lo que hemos hablado en la sección anterior para terminar listo no todos los niños que se mueven o que son inatentos son niños que tienen déficit de atención y hiperactividad para diagnosticar o para sospechar que nuestro hijo tiene o puede tener características de un déficit de atención y hiperactividad tiene que ser que la frecuencia y la intensidad afecten en gran medida su desempeño también hablamos entonces en esta época de confinamiento podemos entrar a confundir un poco las características de hiperactividad con trastorno con el trastorno como tal y no tiene nada que ver muchas veces esta se debe en ansiedad y también estábamos entonces en los tipos en los subtipos de TH que está el inatento que es el típico niño que se le olvidan las cosas que se le pierden los lapiceros que se le pierde todo en la escuela o el niño que tú lo mandas a hacer algo y cuando vas a los 10 minutos se le olvidó que lo mandaste a hacer y está jugando pero nunca ejecutó la instrucción que le diste estoy hablando de niños más grandecitos porque obviamente un niño de 4 y 5 años no está listo para ejecutar una instrucción sin acompañamiento todas las personas con déficit de atención de hiperactividad son distintas los síntomas se manifiestan diferentes en cada uno hay cosas obviamente que son muy particulares o muy similares como las del príncipe y las mías pero digamos que no es en general no todos no todos les pasa lo mismo listo el subtipo hiperactivo entonces es el niño que literal creemos que tiene un motor por dentro que hasta dormido hace poco hablaba con una mamá y me decía dormido habla dormido se mueve dormido recorre toda la cama entonces son niños que inclusive sentados están moviendo los pies están moviendo las manos siempre tienen que estar en constante movimiento cuando nos convertimos en adultos esas características de hiperactividad se acentúan a nivel motor pero digamos que se incrementan a nivel mental es decir somos personas que tenemos mucho que capturamos muchísima información a nivel mental que estamos todo el tiempo pensando cosas que nos cuesta como encontrar la calma y el sosiego y nos cuesta inclusive gestionar nuestro tiempo con tantas cosas que tenemos se nos hace un nudo gestionar tantas cosas y por eso se nos olvidan o bueno terminamos haciendo un champú con todo y está el subtipo combinado el subtipo combinado son los niños que manifiestan características de los dos tanto de inatención como de hiperactividad la hiperactividad también viene con impulsividad esos niños que responden que de pronto son más irritables ahorita leía los comentarios y había una mamá que me decía que tenía un niño de 15 meses que yo pienso que es muy rápido para diagnosticarlo con hiperactividad sin embargo pienso que si tiene algunos factores de alarma como por ejemplo lo que tú me dices que todo el tiempo se mueve que es irritable que golpea que no se queda quieto que le cuesta dormir le cuesta conciliar el sueño es importante yo creo que no para diagnosticarlo en este momento pero sí para que tengamos ahí como como el bichito de que los tenemos que estar observando ahí es muy importante tener en cuenta las recomendaciones que ya en un ratito les voy a dar porque además también quiero hacer la claridad que muchas veces empezamos entonces yo también tengo TTH entonces yo también tengo TTH a mí también se me olvidan las cosas quiero que entiendan que es la intensidad y la frecuencia no es lo mismo que a ti se te olvide las llaves en la casa a que se te olvide no sé el muchachito el niño en el carro exacto que se le olvide el pasaporte antes de un viaje o pues cosas que a veces le pasan a personas ¿no? o las maletas a mí se me olvidó un día llevar las maletas al aeropuerto iba a viajar de Ecuador a Colombia llegué al aeropuerto con mi niño en las manos con Juan Martín y sin maletas la intensidad y la frecuencia no es lo mismo que se te olvide una cosa normal que a todos nos pasa como que se te olvide otra cosa más grande y la intensidad es normal que un niño pierda un lápiz pero que pierda todos los lápices no o es normal que un niño se mueva pero que se mueva realmente todo el tiempo que le cueste conciliar el sueño que inclusive dormido todavía se esté moviendo eso ya es un factor de alarma pero también entonces aquí ya vamos con ah bueno antes de las recomendaciones Eli yo sé que estamos sin mucho tiempo pero quiero había seleccionado unas preguntas que veo que hay bastantes al respecto y por ejemplo aquí Sandra Milena nos cuenta que ella tiene una hija de 12 desde los 8 años la diagnosticaron ya tiene 12 ella nos hace un comentario muy valioso para arrancar con el tema las recomendaciones ella habla que lo que les ha permitido llevar esto ha sido el tratamiento ha sido las terapias el trastorno por déficit de atención es un trastorno que necesita del acompañamiento no quiere decir que yo ya soy así y así me quedé quiere decir que el trastorno por déficit de atención obviamente no se cura porque es una condición que nos acompañan ante toda la vida pero que se puede mejorar que podemos aprender a vivir con ella también veo muchos comentarios que hablan de la escuela de la dificultad que se les está presentando en este momento de hacer tareas con sus hijos con TDAH en casa creo que es un momento de reinventarnos como les decía en los otros programas siempre lo he dicho es un momento de decidir como familias qué hacemos y qué no pienso que la educación tradicional no está pensada para las personas con déficit de atención hiperactividad escrito es decir tiene un diagnóstico como tal tú con eso puedes ir a la institución y exigir que te hagan un plan de acompañamiento que te hagan adecuaciones curriculares para todos los contenidos y la evaluación de tu hijo me parece absurdo que realmente se tenga que tener un papel para pedirlo pero bueno digamos que por lo menos ahora con un papel se lo están dando para que lo tengan muy bien en cuenta todas las instituciones están en la obligación de tener proyectos inclusivos no sé si es la expresión y currículums que se adapten a las necesidades especiales de los niños todas las instituciones están obligadas es una ley es la ley de la inclusión existe la ley de la inclusión la pueden buscar en internet de la inclusión Ministerio de Educación colombiano todas las instituciones privadas y públicas universidades incluso están en la obligación de adecuar sus currículos a las necesidades especiales de sus estudiantes lo que les digo obviamente cuando hay un papel cuando no hay un papel generalmente te piden que vayas y le hagas un diagnóstico pero te piden ese papelito y con ese papelito están en la obligación inclusive las instituciones educativas deben de tener personal de apoyo es decir una maestra de apoyo o una educadora especial una psicopedagoga que acompañe todos esos procesos de aprendizaje en los niños bueno ya como recomendaciones que se nos va a acabar el tiempo las recomendaciones para manejar el déficit de atención y hiperactividad o inclusive si tu hijo no tiene déficit de atención y hiperactividad pero últimamente se está moviendo mucho lo vemos más inquieto lo vemos más ansioso entonces las recomendaciones yo parezco clara mojada pero prácticamente son las recomendaciones de oro rutinas rutinas muy bien establecidas necesitan predictibilidad cuando hablo de rutinas inclusive le pido el favor a Marce que está ahí con nosotros si puede linkear aquí en los comentarios el taller que hicimos sobre rutinas auxilio no sé qué hacer con mi hijo está en youtube de la clínica para la familia ahí les voy a explicar todo el tema de rutinas más ampliamente pero cuando digo rutinas no quiere decir que siempre hacer la misma cosa en el mismo orden sino que yo sé que durante el día eso es lo que tengo que hacer ¿listo? me organiza ¿qué pasa con las personas con hiperactividad? que como y con déficit de atención que se nos va el día se nos va el tiempo se nos cuesta mucho gestionar el tiempo y nos genera mucha ansiedad no poder como tener claro de manera visual y de manera concreta qué es lo que va a pasar durante el día qué es lo que va a suceder entonces es muy importante que usen calendarios que usen la rutina del día el momento para decirle también lo que se espera del otro en el momento si tú notas que por ejemplo a tu hijo le cuesta mucho no sé vestirse o seguir varias tareas entonces hazle los pasos de manera visual entonces cepillarse los dientes entonces mojo el cepillo me lo meto a la boca cepillo arriba cepillo abajo lavo el cepillo me lavo la boca bueno le haces los pasitos de manera visual porque claro pasa la mosca y me despisté y mientras yo vuelvo y me conecto con la acción que estoy haciendo en este momento me cuesta yo he pasado media hora con el cepillo de dientes en la boca y haciendo otra cosa haciendo otra cosa y verdad que me estoy cepillando los dientes o sea es literal he buscado mi celular con él en el oído y buscando coloca mi teléfono hablando con él o sea realmente necesitamos bastante bastante estructura porque se nos pierden esas cositas chiquitas de vista yo voy a hacer un ¿qué es lo que tú haces Eli? un video blog sobre cómo es vivir con TDAH sí, sí, sí hay que hacerlo mi vida con TDAH mi vida con TDAH sobrevivo al TDAH sí otra de las recomendaciones entonces es usar mucho como les decía las imágenes visuales los acuerdos entonces vamos a llegar a acuerdos en casa pilas los niños que son hiperactivos o que tienen características cuando yo digo hiperactivos no hablo de déficit de atención hiperactividad solamente sino los niños kinestésicos que tienden a ser muy activos no decirles que se queden quietos o sea esa es una estrategia negada o sea no, no podemos pedirles que se queden quietos porque es su necesidad por el contrario tenemos que buscar la manera de canalizar esa necesidad entonces en la casa inventes en circuitos recorridos de circuitos que se metan debajo de la debajo de la mesa póngales un lugar para saltar aquí puede saltar peguenles cosas del techo y que ellos tengan que saltar y recoger en Pinterest pueden encontrar por ahí actividades de movimiento pero deben de separar un día para que él pueda desfogar toda esta parte del movimiento antes de dormir es importante también trabajar todo el tema sensorial realmente a veces en ocasiones somos personas muy sensoriales donde los masajes de presión nos sirven muchísimo para relajar para relajarnos entonces hacerle antes de dormir de pronto un masaje de presión traten de revisar algunos les gusta otros no pero bueno tenemos que intentar masajitos de presión de arriba hacia abajo bajar la luz y es chévere como incorporarles porque les tenemos que empezar también entonces a trabajar a los niños actividades hacia adentro es decir actividades más pausadas entonces intercalar entre el movimiento entre movimiento y movimiento intercalar momentos como de sentarnos a leer como de sentarnos a hacernos un masaje como cocinar una receta entonces tratar de incorporar actividades que los lleven más hacia adentro durante este durante el día pero obviamente las que deben primar es obviamente la de motricidad decirle a un niño que se quede quieto regañarlo porque se mueva o sea correcto y de hecho Caro aquí hay un comentario que se me pasó ahorita y no pude retener el nombre de la persona pero yo no quisiera que se acabara el programa sin aclarar esto esta personita nos aportaba respetando totalmente su opinión que los niños hiperactivos no existen sino que es falta de autoridad de normas y de límites aclaremos eso Caro y cerramos el programa con eso ay pero súper súper excelente el cierre bueno el tema de que la hiperactividad no existe nació de una mala información y yo aquí si les quiero ser muy inclusive en mi instagram alguna vez hice un video sobre eso creo que todavía hasta ahí lo pueden encontrar donde realmente yo me dirigía a toda la comunidad porque es delicado que empecemos nosotros a divulgar información que no es comprobada leemos un título empezamos y lo creemos absolutamente lo damos por cierto y empezamos a divulgar información que no es verificada y eso realmente hace muchísimo daño el título que salió del TDAH no existe fue de una psicóloga a la cual entrevistaron y este medio de comunicación ella dentro de su discurso habló que en muchos casos el déficit de atención no existía no dijo que no existía rotundamente que en muchos casos no existía que en muchos casos eran niños que definitivamente carecían de posibilidades en casa de atención de límites de afecto de muchas otras cosas entonces que obviamente hay un incremento grande en el déficit de atención y hiperactividad pero que ese incremento muchas veces no es déficit de atención sino como les digo dificultades en la crianza o inclusive exposición muy temprana al tema de las pantallas pero no es trastorno por déficit de atención y hiperactividad sino que son características hiperactivas ella dijo esto la provincia entonces tomó esa frase la puso de portada y la gente empezó a decir que el TDAH no existía y esto es completamente falso en algunas ocasiones no solamente con ellas sino también con otras personas ha sucedido esto que han malinterpretado lo que ellos han querido decir pero el déficit de atención y hiperactividad tiene años de estudio tiene fundamentos científicos o sea es científicamente comprobado no podemos tirar a la basura años y años de investigación además que lo único que hace es que le hace mucho daño a los niños y a las familias donde la familia ponte en el lugar de una familia que ha hecho todo por su hijo que ha sido una crianza respetuosa que ha estado ahí todo el tiempo poniendo límites y su hijo es hiperactivo que se está preguntando o sea realmente es mi culpa es culpa de su papá de algo entonces eso es muy muy delicado obviamente y aquí también iba a ser la claridad en cuanto a las recomendaciones cuando tenemos una sospecha de que hay hiperactividad en nuestros hijos es importante por ejemplo para la mamá que tiene un niñito de 15 meses es importante hacer cambios en el ambiente yo digo como quitar las capas de la cebolla entonces empecemos a tener una crianza desde el respeto a validar emociones a bajar un poco a la exigencia a tratar de canalizar esas necesidades y cuando uno comienza a hacer cambios en el entorno muchas veces esas conductas se disipan porque finalmente respondían a otras necesidades tal vez emocionales pero cuando realmente permanecen entonces ya decimos listo efectivamente ya hice todos los cambios ambientales y todavía persiste entonces ahora sí vamos por el otro lado y algo chiquitico rápido la medicación algunos casos requieren medicación no todos pero cuando hay medicación siempre debe ser acompañado de un proceso terapéutico con especialistas ya me callo muchas gracias carito porque ya me están parando aquí la escoba pero era importante como dejar eso sobre la mesa corrígeme es neurólogo y neuropsicólogo el equipo que podrían ayudar a la clasificación por llamarlo de alguna forma o al diagnóstico mejor de un trastorno por déficit de atención sí pero también puede hay varios profesionales es un grupo transdisciplinar también puede ser psicólogo y educador especialistas en todo el tema de evaluación porque es una una especialización que se hace en evaluación que lo pueden realizar perfecto listo bueno carito dios te bendiga mil y mil gracias por esto nos despedimos de todos agradeciéndoles por estar aquí recuerden seguirnos en nuestro blog del maestro de mamá nuestra fanpage en facebook y nuestro instagram y e igualmente educando y criando en instagram que es la cuenta de caro dios los bendiga nos vemos mañana con la ayuda del señor en nuestro viernes de experiencias que va a estar hermosísimo con un testimonio que nos tocará el corazón yo soy elisabeth guerra la psicóloga de tu familia y me despido recordándote que dios soñó la familia y nosotros trabajamos por ella hasta mañana tu vida tu relación y tu familia serán invencibles si permaneces en sintonía con la fuente inagotable del amor te esperamos de lunes a viernes en este mismo horario para que te sigas alimentando de amor en el aire hasta pronto 5 emisoras unidas en un mismo espíritu